6, 6, 7, 8, 9, 10 y luego, chastila 6, 6, 7, 8, 9, 10 y le empieza y luego la subrenda con su pie y se ve así, 4 baila como en él y ahora salimos, y vamos y 4 y te regresas, caminale, caminale. Si te gusta hacer una copaquina, dice, abajo, subete. Oye, ¿qué dice? Y todo se sube. Y a ti todo bien. Mira. ¿Cómo era la canción? Me preguntaba. No, pero una que pegamos. ¿Tienes que pegamos? ¿Tienes que pegamos? ¿Tienes que pegamos? Ay. Ay, me duele la panza. ¿Por qué la quitas? ¿Saben qué nos faltó? Un chocolate abuelita. Vaya, azul. ¿Esto cuál es la primera boca de la otra? ¿Como una que bailamos, no? ¿Ya empezó a lanzar? Me prende. Jeje. ¿Esto es Don Omar, no? No, ¿qué copia? No, llores. Esta me dan secundar. Ay, me va a pusir. A ver, dale. ¿Eso es Don Omar? No, llores. ¡Tan sacudurooo! Denentenme con su baile. ¿No se pongo? ah la mano arriba la mano arriba la mano arriba la mano arriba creo que si 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 lo que hace así bien potente baila de mi si si ya está abajo yo no puedo no me preocupes se empina todo así se empina se empina las peonillas chocas del ida la mancheta la otra la 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 ¡Aborazada! ¡Esa! ¡Esa! ¿Qué viene del vicio? Como siempre Niño con ropa de mujer A ver, diga una Una ¿Esa? La cara del Liz ¿Esa? 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 ¿Esa le movido? O así tiene la cara ¿Te bailo Liz? ¿Esa? No, la colita ¡Huega la colita! ¡Huega la colita! ¡Mamacita! ¿Esa? ¿Esa? ¡Esa! ¡Esa! ¡Mira! ¿Te bailo, Loli? ¿Dónde vas? ¿Te bailo? ¿Dónde, Loli? Mira, ¿qué te gusta? ¿Es que no, piscina? ¿Dónde? ¿Por qué no quieres que te bailo? ¿Y baila? ¿Me lo estás ganando? ¿No me ha dejado de bailar? Mira, me subo en la silla ¿Esta? ¿Esta no? ¿Esta no? ¿Esta no? ¿Esta no? ¿Vista aérea? ¿Has? ¡E baila!